Doctor Guillermo Lodoro con nosotros como todas las semanas, jueves, y su fiel amigo Huesito. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Acá anda una señora preocupada porque dice que le duelen las rodillas. ¿Podrá ser por la humedad? Hace algunos años tuve una lesión, pero me había recuperado bien, dice un señor Walter, 715. Bueno, es muy frecuente el cambio de... cuando cambia el clima que duelen las articulaciones. Eso sucede por los cambios de presión, la presión barométrica. Cuando disminuye la presión barométrica, aumenta el dolor de las articulaciones. Y cuando uno tuvo una lesión, sufrió una lesión, también hay gente que predice mal tiempo por los dolores. Sí, sí, sí. Las fracturas, los callos de fracturas, también sucede lo mismo. Entonces por eso uno, todos los pacientes dicen, bueno, está por cambiar el tiempo porque empezó a doler las articulaciones. Acá Roxana dice que a ver que le duele la cadera es porque va a haber un cambio de tiempo. Sí, sí, es totalmente verdad. Y después hay gente... Bueno, otro caso teníamos que te acordar, una compañera que a él le dolió la cesárea. Es otra cosa rara. Sí, la cicatriz. La cicatriz. Doctora, ayer pise mal y me doblé el tobillo. Se me formó un moretón y me duele al pisar. Muchas gracias, dice Elizabeth de Viale. El tobillo es una parte sensible. Sí, es una parte sensible, aparte es una articulación que soporta peso. Entonces lo fundamental es, lo primero es hacer reposo. Las primeras 24 horas es hielo, o sea, hay que colocar frío en la articulación para disminuir la inflamación. Y después, de acuerdo a cómo realmente sea ese tipo de torcedura, bueno, habrá que hacer los estudios. Seguramente se comienza con una radiografía para ver bien si hay algún hueso afectado. Acá tenemos un huesito para que el tobillo... Bueno, el tobillo está compuesto por la parte inferior de la tibia y el peroné y el astrágalo. Y los huesos inferiores, que es la parte del calcaño. Eso es lo que forma el tobillo. Como se ve, el tobillo es una articulación muy estable. Entonces, y por eso es tanto cuando se fractura, cuando hay una gran torcedura, bueno, muchas veces hay fracturas en el tobillo. Y bueno, después, si es una fractura dentro que compromete bien la articulación, la rehabilitación lleva mucho tiempo. Porque además soporta todo el peso del cuerpo. Sí, soporta todo el peso del cuerpo. Es muy fácil torcerse el tobillo, eventualmente. Y esto se da muy frecuente con los zapatos altos. Entonces, ahora que la moda está con todos los tacones, las plataformas, bueno, ahí es donde más se ven las lesiones del tobillo. ¿Y la altura de esas plataformas a veces? Claro, aparte, como son entre 15 a 20 centímetros esas plataformas, el pie queda atrapado. Y entonces es ahí donde se producen las lesiones. Y es en la situación más inesperada, como uno está despremiado de la persona, digamos. Claro, no da tiempo a defenderse. Defenderse, claro. Y al exponerse tanto, además, esto debe tener una recuperación basada en el reposo, ¿no? Es una recuperación. Primero es el reposo y después una buena rehabilitación con kinesiología. Porque después, si uno no hace los ejercicios de rehabilitación, el tobillo queda, como siempre se dice, mal curado. Y queda una gran inestabilidad. Bueno, ya lo puede dejar, doctor. Ya está el paciente, le damos de alta. Típica del médico levantar el piecito así del paciente.